Durante los días miércoles, jueves y viernes de la semana que concluye, el Consejo Nacional de la Magistratura entrevistó mediante vistas públicas a 46 de 47 aspirantes a ocupar las cuatro vacantes en el Tribunal Constitucional, ya que previo al inicio de ese proceso, el magistrado Samuel Arias declinó, alegando que haría mejor trabajo en el Poder Judicial a las evaluaciones que tuvieron como escenario el Palacio Nacional, antecedió una reunión en la que fueron conocidas y discutidas las objeciones a siete aspirantes, la mayoría por alegadas vinculaciones políticas, por lo que los consejeros determinaron entrevistarlos. Los objetados por esa causa fueron Máximo Aristi Caravallo, José Ayuso, Braulio Alcántara y Luis Yepes Zulcar. Si fue objetada la magistrada Alba Luisa Baird, Cristóbal Rodríguez, la magistrada Yocauri Morales Castillo. Nosotros hemos mantenido lo que es nuestra posición de que tenemos que elegir jueces independientes. Para las entrevistas se usó la modalidad consistente en otorgar cinco minutos al postulante para su presentación y quince para las preguntas de los consejeros. Los trabajos fueron dirigidos por el presidente de la República y del Consejo, Danilo Medina. Iniciaron a las diez de la mañana y concluyeron pasadas las cuatro de la tarde. Entre los evaluados el primer día estuvieron los juristas Juan Manuel Castillo Pantaleón y Rafael Ciprián. El primero solicitó al Consejo seleccionar personas duchas en la materia constitucional y el segundo estableció que la castración a violadores sexuales chocaría con la Constitución al ser cuestionado sobre un proyecto que persigue ese objetivo. Nombres, personas y hombres que estén más comprometidos con la Constitución, ese es el compromiso porque de ustedes es que va a depender la democracia informalista. Sería un choque frontal con la Constitución de la República. De ninguna manera puede admitirse una castración química porque eso atenta contra la integridad física de la persona. Todos los postulantes a sustituir las posiciones que dejarán Víctor Gómez Vergés, Leida Margarita Piña y Delfonso Reyes y Jotin Curi David, defendieron su decisión de buscar un asiento en esa alta corte. El último día 20 personas desfilaron por el lugar, entre ellos los juristas Trajano Vidal Potentini y Cristóbal Rodríguez. Para mí la sentencia más emblemática, de más, en este caso, de más trascendencia para la República Dominicana, son dos sentencias que se dieron una detrás de otra. La sentencia 167-13 y la sentencia 168-13. Los cursos que he impartido siempre han sido los de justicia constitucional y teoría y práctica de los derechos fundamentales. Este lunes el país conocerá a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Luego de que el Consejo delibere y vote por los seleccionados, la reunión para esos fines está pautada para las 10 de la mañana, para Proceso, Carmelo Soriano.